Cuando miras a tu pueblo y deseas resguardarlos en los confines más seguros de tu corazón, eso es patria. Cuando contemplas el tiempo y das gracias al Señor por otorgarte la habilidad de albergar ese pueblo en la seguridad y agravía de tu espíritu, eso es vida. Cuando sin restricciones o temores comprendes el amor que puedes otorgar, como diáspora en bendita misa, a todo lo que valores. Para demostrarte de que sirven tus ideales, somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales, esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz, tú cinco nueve, yo doble dos, sesenta años, trancada el dominó, mambo y platillo a los quinientos de la guana, mientras en casa las casuelas ya no tienen jamás, que celebramos si la gente anda deprisa. Y estos valores van de mano en mano, uno con el otro, como el lineaje de una familia, estrechados a veces pero nunca fundidos, para formar un país, un territorio vivo y cantente, con armonía. Cuando el pueblo sufre y se fragmenta, se pierden estos valores y un receso de miseria y decepción los acompaña. Cuando negamos al prójimo y decidimos que el ideal de los glotones es más potente que el bienestar de las masas, la atmósfera misma se vuelve oscura y amarga. ¿Quién puede vivir en un aire viscoso con amargura? Abre los ojos compadre, mira la dicha que es una sociedad, no un gobierno, una sociedad. Un gobierno es una edificación postiza, de orden, que ciertos individuos usan para manipular a las masas. Una sociedad es un conjunto de familiares que creen todo por lo cual el gobierno toma crédito. No son iguales. Y solo la sociedad, los verdaderos creadores tienen poder. El gobierno solo pinge tenerlo. Cuando la sociedad exija practicar sus valores, el gobierno no tendrá opción más que ser testigo. Alenta el fuego de valores que nos mantiene unidos o enferma de hondos delirios, síntomas sin refugio, de un pueblo sin rumbo, sin los valores que son patria, vida y libertad.